Bueno, vamos a continuar con el orden del día. En el punto número 5 tenemos el informe de inversión sectorial 2013. A cargo de las dependencias federales y estatales, le voy a pedir que intervenga, que haga uso de la palabra. Tenemos a Zagarpa, podemos iniciar con Zagarpa. Está el ingeniero José Daniel Román, jefe del distrito de la Zagarpa. De manera muy breve, quiero informarles, presidentes municipales, representantes de presidentes, regidores, regidoras, demás compañeros asistentes, que la Zagarpa está incrustada dentro de las dependencias del Programa Nacional contra la Cruzada del Hambre y por ende, de los 46 municipios que contempla el programa en el Estado, para el caso de la Costa Grande, son cinco municipios los que participan, que es Coyuca de Benítez, Atoyac, Tecpan de Galeana, Siguatanejo y Coahuayutla. Estamos por abrir el ciclo de reinscripciones del Procampo, ciclo agrícola primavera-verano 2013. En este caso vamos a beneficiar a 17.872 productores de los ocho municipios de la Costa Grande, con un total de 51.912 hectáreas, con un promedio de 1.300 pesos por hectárea. Tenemos un proyecto estratégico de maíz de autoconsumo, que el año pasado operamos por primera vez, fueron alrededor de 2.500, 2.700 hectáreas. Para este año el Programa Nacional de la Cruzada nos está aportando para apoyar a 5.400 paquetes. Se apoyaba de una y hasta dos hectáreas por productor, con un paquete de 1.100 pesos el costo, con insecticidas, herbicidas y fertilizante foliar. En este caso, un paquete apoyará a un solo productor, pero el paquete ahora está conformado por un culto de semilla mejorada de maíz, y por 5 litros de herbicida, por fertilizantes foliares, por insecticidas. Entonces, el costo del paquete ahora es de 2.200 pesos. En cuanto al fomento productivo del café, donde Atoyac es el principal productor de todo el Estado, estamos hablando que entre Atoyac, Coyuca de Benítez, Tecpan de Galeana y Petatlán, básicamente la unión únicamente tiene 6 hectáreas. Entre los otros municipios que acabo de mencionar, estamos apoyando 3.967 solicitudes, las cuales hablan de alrededor de los 14.000 hectáreas. Y ahora se les paga una cuota base por hectárea, pero además, por cada quintal vendido y facturado, por la empresa que les compra, se les apoya con 180 pesos. De tal manera que si un productor, mal productor, nos produce 4 quintales y los vende, estamos hablando de 720 pesos adicionales. Sin embargo, hay productores que producen 10, 15, 20 y hasta 25 quintales por hectárea. Entonces, ellos se ven más favorecidos. Por ahí, hace algunos meses, vino mi delegado estatal, el ingeniero Carlos Alberto Hernández, y el secretario de Desarrollo Rural, el médico Humberto Zapata. Y efectivamente, de manera espontánea, se comprometió a aportar un millón de pesos para un programa para la producción de plantas, para repoblar los capitales, nos consta. Y bueno, reconocer esas aportaciones que hace de manera adicional al sector agropecuario, que ese es verdaderamente el sector más necesitado. Porque se podrá hablar de carreteras, de infraestructura eléctrica, pero la verdad, el campesino no le va a dar una mordida a ese tipo de obras. Entonces, la mordida se le da a un elote, a una taza de café. En el caso del programa ganadero, en el caso de los productores le llaman el procampo ganadero, es programa. Y estamos atendiendo 4.283 solicitudes que benefician a 118.656 bovinos. En cuanto a la Cruzada del Hambre, hemos programado apoyar entre los, el universo de programas, 58.556 hectáreas, que vendrían beneficiando 500 localidades de los municipios que ya hemos comentado, están dentro de la Cruzada. Por su atención, muchas gracias. Gracias.